Estimado Mariano Echari, el martillo trabajó a fondo, buenas ventas. Miguel Tesano Pinto está contento, está conforme con las ventas. Es lo que hay en plaza, estábamos hablando con vos hoy, estábamos hablando con él también ante el remate. Una plaza que tiene mucha oferta y en consecuencia el mercado está hecho y los valores son los que hay. Sí, la oferta está súper dimensionada y en consecuencia la demanda súper acotada porque tiene para elegir, tiene toros de más, por demás. Entonces se da lo que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Y bueno, es lo que hay, como dicen los chicos, ¿no? Mariano, una cosa que cuando veníamos conversando en el viaje hoy no la tuvimos en cuenta, pero ninguno de los dos somos analistas de mercado. Y me decía Miguel Tesano Pinto y tiene razón, tenemos que tener en cuenta también con relación a esto que decimos que la plaza estaba rotada de toros, que se ha faenado mucha hembra, ¿no? Sin ninguna duda, lo veníamos conversando, lo hemos conversado antes. Yo había observado eso, ustedes lo han mencionado más de una vez, están más que nosotros en el tema, y es así, se está vendiendo en forma alarmante. En consecuencia, menos hembra, más toros van a sobrar, así es. Estamos a mitad de temporada, queda muchísimo todavía por vender, así que bueno, no hay que esperar grandes cosas, me parece, a menos que pase algo extraño, que no creo que suceda, no hay que esperar grandes cosas con respecto a los remates que faltan de cabaño. No, ni hablar, hay muchos remates que faltan todavía, y las perspectivas no son las mejores, un año duro para esto, y bueno, habrá que hacer lo que se pueda, ¿no? Seguramente, de todas maneras, estamos en los 1.300, 1.400 kilos de novillo, lo cual es una cosa bastante razonable con relación al parámetro que siempre existió, si bien es cierto, los costos de producción ahora deberían ser otra cosa, ¿no? Debería ser mucho más el valor del toro. Pero el parámetro es más o menos lo que fue siempre, entre 1.000 y 1.500 kilos. ¿Sabes qué pasa, Raúl? Que los cálculos están claros, y el parámetro también, y el productor lo sabe, sobre todo el vendedor, pero quiere un poquito más porque es el primer perjudicado en esta gran diferencia que hay entre costos de producción y venta de la producción. Entonces ocurre lo que está ocurriendo, sin duda. Efectivamente, los costos de producción elevadísimos, más las cargas tributarias que son enormes, hacen que efectivamente ya con 1.500 kilos tampoco te alcance. Pero bueno, el mercado está hecho, vos hiciste un excelente trabajo en el martillo, te felicito, y bueno, lo vamos a ir festejando en el camino porque nos vamos a volver juntos. Si Dios quiere, ¿nos darán algún whiskycito para el camino? ¿Quién maneja? Ah, no, que tengo que manejar yo, nada.